Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito Y estamos en un nuevo programa de videojuegos Donde vamos a disfrutar durante los próximos 10 minutos De información importante de Xbox Series X Y del mundo relacionado de Xbox Así que si os gusta, espero que estéis hasta el final Yo siempre recomiendo y de verdad os lo digo Mirad los vídeos hasta el final Porque contienen información hasta el último segundo Información importante de todo el mundo de los videojuegos Y sobre todo, suscríbete con campanita Activa la campanita, es importante Y compartid este vídeo por redes sociales Twitter, Facebook, Whatsapp Ayudad a difundir este vídeo de información Gracias a todos por estar ahí una vez más Y atentos porque ahora sí Hay nueva información sobre los puertos de Xbox Series X Corrigiendo lo expuesto por AMD La imagen que estáis viendo en pantalla Pues es lo que ha compartido Zurrot En exclusiva los puertos traseros Y sí, podéis estar tranquilos Porque la nueva Xbox tiene ventilación trasera Así que todo el mundo Pues no se preocupen Tiene por arriba y por abajo O sea que el ciclo, lo que viene a ser el ciclo de aire Va a estar bien cubierto Recordad que durante la presentación de AMD en el CES 2020 En una imagen conceptual poco precisa Suscitó la controversia en torno a AMD Aunque en el fondo no se trataba tanto de una imagen De una imagen cualquiera De un autor anónimo Sino que se trataba de un modelo Basado en un prototipo no definido O sea que la imagen era como real Pero de un prototipo no definido Si ha intentado Los insiders, la prensa Han intentado ahondar en ese aspecto Cara a la insistencia de la comunidad Y se han ofrecido Nuevas informaciones sobre los puertos de Xbox Series X Corrigiendo lo expuesto por AMD Donde el principal cambio que se ha producido Es la aparición de conexiones USB A Sustituyendo los USB C que se habían mostrado El medio encargado de ofrecer esta información en exclusiva Ha sido Zurrot Con el insider de Microsoft Brad Sams a la cabeza Este insider ha sido el encargado De intentar poner cierto orden Sobre la información imprecisa Facilitada por AMD En su nota de prensa Una presentación que dejaba claro Que se basaron en el modelo Que se presentó durante los Game Awards 2019 En el que se mostraba una versión Que no era definitiva La imagen Que se ha ido en pantalla Donde Zurrot quiere exponer Una versión presuntamente más avanzada Donde podemos ver Que aparecen otros puertos En una disposición diferente El principal cambio Es la presencia de esas conexiones habituales Los USB tradicionales Aunque si se mantienen Un USB tipo C Era algo ilógico Que se plantease un modelo Sin el tradicional conexión USB Para poder conectar accesorios Que requieran de este tipo de USB Si consideramos Que se confirmó Que la próxima generación de Xbox Será compatible Con todos los accesorios De la actual generación Era necesario Esto ¿No? Este diseño No deja de ser Un diseño Que no representa El producto final Esto lo quiero dejar claro Es que ahora mismo Parece que cualquier información De Xbox Series X Debe de ser algo 100% precisa Algo que posiblemente No lo es Dado que el producto en si Todavía tiene que ajustarse A lo que se presentará De forma oficial Y verá la luz A finales de 2020 Pero tal y como Se está exponiendo La Xbox Series X Contaría de alimentación Que está suscitando Muchas especulaciones Sobre la ubicación De la fuente de alimentación Para conocer su potencia Y seguir ahondando En las especificaciones Lógicamente Y contaría Con una salida HDMI Que sería compatible Con los 8K Una salida Ethernet Conexión de audio Óptica Dos conexiones USB USB A Y una USB C Compatible con Super Speed Con transferencia De 10 GB Por segundo Respecto a El HDMI Compatible con 8K Se supone Que sería Para reproducción Para las futuras Televisiones No para juego Vale Esto que quede claro En la imagen Se busca ser Algo más preciso Que lo que puede ser El modelo final De Xbox Series X Anticipan Que no es el diseño Definitivo Ya nos avisan Pero seguramente Todas las revistas Todos los insiders Hayan preguntado Y hayan dicho Coño Queremos saber algo Queremos Dinos algo Por favor Microsoft Y Microsoft Le ha dicho Pues esto lo va Tiene Y el diseño Pues lo habrá hecho Zurrot Basándose en la información Que a lo mejor Microsoft Les ha otorgado Básicamente Esa es la realidad Y esa es la verdad Y así os lo estoy contando No se trata No se trata de un diseño Que refleje Lo que será el producto final Seguramente Hayan variaciones Cambios Y lo dicho Así si Podría ser La parte trasera De Xbox Series X Ha sido Zurrot El que ha sido El encargado De mostrar Esta aproximación Real A como será La parte trasera De Xbox Series X Lo dicho El mismo medio Se ha puesto en contacto Con varios expertos Y encargados De los puertos De la consola En sus primeras Interacciones Y se nos acerca A lo que podría ser Como siempre ocurre Esto puede cambiar De aquí Al lanzamiento De la consola Es básicamente Eso Básicamente Es que no hay más Así que Bueno Seguimos informando De más noticias Que la verdad Pues bueno Os va a gustar Y en esta ocasión Tiene que ver con Xbox Game Pass Atentos Porque Control Podría llegar pronto A Xbox Game Pass Y Prieto ¿Cómo me dices esto? Porque ha habido Un error en la tienda De Microsoft Que así Lo ha desvelado Y es que En su momento El jefe de Xbox Phil Spencer Dejó caer Que Control Podría llegar pronto A Xbox Game Pass Al parecer Phil Pues tuvo un desliz Con la nueva propuesta De Remedy Entertainment Por ello De la manera Más veloz Tanto la desarrolladora Como la propia Microsoft Desmintieron Dicha afirmación Del jefe de Xbox Lógicamente Es muy extraño Que Phil Spencer Se equivocara Por eso Simplemente Se trató De un desliz Que ambas compañías Tuvieron que parchear rápido Desde ese momento Lógicamente Hay usuarios Que se quedaron Con las ganas De que Control Llegara a Game Pass Y todo esto viene Atentos Gracias a un error En la tienda de Microsoft Con el que se han encontrado Una cosilla Y que se ha compartido A través de Reddit Y lo tenéis en la fuente En la descripción Para poder verlo Si queréis corroborarlo En la captura Que veréis Microsoft Le indica al usuario Que Control Se podrá obtener Gratis Con la suscripción De Xbox Game Pass Si entráis Al enlace Veréis que se ha eliminado La publicación Con el siguiente mensaje Lo sentimos Esta publicación Ha sido eliminada Por los moderadores De Reddit Xbox One Por ello La captura La tenéis en la fuente De la descripción Por si queréis verla Lógicamente Nos intentan mostrar Como otro error Ya que no hay nada oficial Pero este desliz Hace que todo encaje Con lo que Phil Spencer Dijo en su momento Y más claro El agua cristalina Ahora solo queda Esperar A que tanto Remedy Como Microsoft Nos comuniquen Si esto es real Si esto es falso O ha sido un error La gran pregunta es ¿Os gustaría que acabase Llegando a Control A Game Pass? Desde luego A mi Si Porque es uno De los mejores juegos Y de hecho Es un juego Que encajaría perfecto Con la nueva consola De Microsoft Xbox Series X Porque el Ray Tracing Con Control Es de lo mejor Que hay en Ray Tracing De esta generación Os lo prometo Porque yo lo he jugado En una En una RTX 2080 Y es Una pasada Por cierto Hablando de Game Pass La gran Otra de las grandes dudas Y otra de las grandes preguntas Que nos hace la gente Es ¿Sale rentable? ¿Es rentable para Xbox? Pues bueno Phil Spencer ha hablado Sobre esto Ha sido A una entrevista Al medio Esther Vibor Y Phil Spencer Habló acerca Del modelo de negocio De Xbox Game Pass ¿Cómo puede ser Que juegos como Control O GTA V O The Witcher Salgan en Game Pass Y sean rentables? ¿No? O juegos de lanzamiento ¿No? Como Gears 5 Los Halo Etcétera ¿No? Halo Infinite Asegura Que no están quemando dinero Para ganar consumidores Ni están empleando Una táctica de cebo Dice así En este momento En este momento Xbox Game Pass Es un buen negocio Para nosotros Es un camino Con el que nos sentimos Cómodos de recorrer Y año tras años Duplica el tamaño Esta es una gran trayectoria Conozco a algunas personas Que piensan Que estamos quemando el dinero A diestro y siniestro Para ganar clientes Engañarlos Para luego elevar el precio Más tarde No hay modelo así Nos sentimos bien En el negocio Que estamos manejando ahora Definitivamente Estamos invirtiendo en ello Pero no invirtiendo De una manera Que sea insostenible Phil Spencer Deja claro Que ahora mismo Este modelo de negocio Funciona Y que solo mejorará Sin necesidad De subir el precio De la suscripción Por lo menos así lo he dicho Los usuarios De Xbox Game Pass Sinceramente Se encuentran Cada vez más contentos Con el servicio Y es casi Una constante Sucesión de sorpresas Recientemente Se añadió GTA V Al catálogo Y luego Tres juegos más O sea Una pasada O sea Los tres juegos más Que os avisé por Twitter En esta ocasión Tekken 7 Lo hará el día 16 Frostpunk Que lo hará un poco antes Y el nuevo Sword Art Online Fatal Bullet O sea que Casi nada Muchas gracias a todos Por estar ahí Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Dejad a tope vuestro like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker ¿Ve distúe a hacernicaciones? No 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 No